Bueno, hemos tenido un año, este año, un poco más intenso que los otros, porque realmente nos hemos metido de lleno en lo que son los encuentros, en lo que es Aguas Abiertas, en lo que son las convivencias, los encuentros con los chicos. Así que primero empezamos ya con las actividades de Aguas Abiertas, la participación de distintos nadadores en Villa del Dique. Ahora tenemos también, como es en Villa Dolores, tuvimos también a Ani en Villa Dolores. Ahora es la segunda fecha ahí. También tuvimos el encuentro ya en San Basilio, el encuentro aquí, que este año fue récord. Tuvimos casi 250 nadadores desde los 4 años, los 17, y bueno, eso hacía muchos años que no se veía. Realmente nos pone muy contentos porque, más allá de la actividad nuestra, que es la enseñanza de la natación, queremos difundir también en la zona esta, como para hacer una zona núcleo y no tener que viajar tanto, y poder hacer encuentros con localidades más cercanas. Este año se ha sumado Tosquita, así que estamos muy contentos también, porque tenemos una localidad más que difunde este deporte. Y bueno, tuvimos la convivencia el martes, también con los más chiquitos, de 4 a 8 años. Así que ahora tenemos el campamento, que hoy tenemos que hacer las inscripciones para el día jueves y viernes, con los más grandes, con los que se quedan a dormir. Y bueno, es un año, como te digo, muy intenso. Ya estamos preparando también el de Monte de los Gauchos, que es el 31, y el primero, que es el cruce, que creo que vamos a tener por primera vez 4 nadadores en aguas abiertas, con dos debutantes, que bueno, vamos a ver si se animan. Estamos entrenando duro para que lleguen bien, y están muy bien realmente físicamente como para hacerlo, pero las aguas abiertas es otra sensación. Cuando vos te tirás y tenés que nadar mil o dos mil metros, por ahí un poco el instinto de conservación, como quien dice, te llama también a que vos digas, no, hoy no me animo, o lo haces de una y después te das cuenta que podés llegar y te empezás a animar a todos los cruces. Pero bueno, son experiencias nuevas, así que esperemos que tengamos este ritmo de actividad, y con los profes estamos organizados muy bien como para que todas las actividades se vayan desarrollando y estén organizadas con tiempo. Yanni, bueno, lo que decías, aguas abiertas, los nadadores, es un desafío personal, digamos. Sí, sí, nosotros vamos a competir, o sea, no vamos a competir directamente, sino que vamos a competir contra nosotros mismos. El tema de aguas abiertas, para nosotros que nadamos acá dos meses al año y algunos pueden llegar a nadar algún viernes en moldes, realmente es un desafío personal, es una superación, como le decimos nosotros, como le pedimos también a los chicos, y realmente es algo nuevo, bastante complicado, porque vos sabés que estás nadando, cuando hiciste 500 metros tenés 40 metros para abajo, y bueno, eso también te hace pensar un poco, pero están preparados, física y mentalmente, el tema es afrontar ese momento, y cada uno que lo ha afrontado, este año tuvimos dos personas que debutaron, después se animaron a más metros y se sintieron realmente bien. Pero son momentos de incertidumbre, porque no lo han hecho nunca, y porque aparte, es como te digo, tenés que nadar 800 metros con una profundidad que, bueno, por ahí no es el limitante, porque es lo mismo 4 que 40, pero también te frena un poco el impulso como para animarte a hacerlo por primera vez. Sí, lo importante de esto, creo que lo que respecta a la nota, es que al margen del carpamento, de los chicos que vienen a pasar un grato momento, de cobijarlos y darle contención y tenerlos, es también seguir difundiendo este deporte que es la natación. Sí, sí, uno por ahí siempre dice que, bueno, la mejor edad para aprender es desde los más chiquitos, ¿no es cierto?, y es lo que más disfrutamos nosotros. Cuando veíamos en el encuentro todos los chiquitos que había, realmente estábamos muy felices, porque vos veías que había, qué sé yo, 60, 70 chiquitos que por primera vez nadaban los 12 metros, y algunos después se animaron a nadar los 25. Aparte de lo bueno del deporte y ya como una necesidad que los chicos aprendan a nadar, también vemos que los grandes, los adultos, están respondiendo de una gran manera, hemos formado un grupo hermoso de adultos con una buena onda que vienen de una y media a tres, si hace calor o hace frío, están acá tratando de superarse y le dan y tratan de aprender, entonces, bueno, esas ganas te renuevan, te hacen poner las pilas, y bueno, y ver que después quieren cruzar lagos es también muy motivante. Así que calcula, de cuatro años hasta 70 estamos con grupos que realmente quieren esforzarse, quieren dar más, y la idea de esto es que se superen ellos, más allá de los resultados, sino que difundamos este deporte, como vos decís, en toda esta zona, vamos a ver si también incorporamos después en algunas actividades a cautiva, que los hemos invitado también, pero que bueno, están en una formación, están viendo cómo lo pueden organizar, y bueno, queremos hacer de esta zona, una zona, como te decía, donde podamos captar las distintas localidades para desarrollar este deporte, desde lo más chiquito hasta lo más grande.